Sí, la ejecución presupuestaria ha sido presentada en fecha, digamos, por parte de la Intendencia, no así los documentos respaldatorios que hemos solicitado ahora, ¿verdad?, con fecha de presentación para mañana, porque sin los documentos respaldatorios realmente no hay mucho que se pueda analizar, ¿verdad? Entonces estamos esperando por parte del Ejecutivo que remitan los comprobantes de egresos y de ingresos para poder entonces verificar el movimiento que tuvo la comuna en cuanto a esos rubros, a esos ítems durante el año 2018. ¿Qué tipo de documentos faltan? No, y faltan todos los documentos respaldatorios, ¿verdad? Se presentaron solamente las planillas que son prácticamente el resumen, ¿verdad?, pero faltan los comprobantes de ingresos, las boletas de depósito de ingresos y los comprobantes de egresos, ¿verdad? Yo cuando pago, tengo una erogación, genero una orden de pago y también una factura, y muchas veces tiene que estar acompañado de un contrato de prestación de servicio, entonces esos documentos faltan completos. Entonces les solicitamos para que nos presenten el día de mañana de manera que se pueda analizar, porque no hay muchos días también, ¿verdad?, tenemos solamente 40 días para poder hacer un dictamen. ¿Y tú corresponde a qué periodo? 2018, ¿verdad? Vamos a ver qué documentos alegan que faltan este año, porque justamente el incendio fue a finales, el 25 de marzo de 2018, entonces esperemos que no falte ninguno para que se pueda analizar completo la gestión. ¿Entra en ese informe de lo del incendio? Claro, está comprendido el periodo, porque el 2018 es del 1 de enero, obviamente, hasta el 31 de diciembre, y el percance que tuvo la municipalidad, el incendio, fue el 25 de marzo. En el caso de que no se presente, no haya tiempo para presentar mañana, ¿hasta cuándo tienen tiempo de presentar? Bueno, el Ejecutivo normalmente no responde luego a los pedidos de la Junta Municipal, entonces seguramente vamos a urgirle si nos presenta mañana, pero sin esos documentos nosotros no podemos analizar. El año pasado ya tuvimos las no respuestas de la presentación de documentos vitales, nosotros nunca accedimos a las copias de la boleta de depósito de enero a marzo del año 2017, entonces se tuvo que, digamos, dictaminar en base a eso y nunca tuvimos esa respuesta, tampoco nunca tuvimos las famosas adendas de los empedrados del año 2017 y nunca tampoco nos respondieron del 2018, ¿verdad? Ustedes se acordarán que cuando nosotros hicimos la intervención con respecto a la construcción de los empedrados y encontramos diferencias, después se nos presentaron adendas. Entonces, esos son los que estamos solicitando, pero no hay respuesta. ¿Cómo acataría un director de Hacienda, una invitación? Y una vez que tengamos los comprobantes, vamos a convocarle solamente a los directores para que den alguna explicación, ¿verdad? Yo creo que más que nada es analizar sobre lo actuado. Si hay dudas, vamos seguramente a pedirle al concurso de los directores que siempre aportan con tratar de esclarecer los hechos. ¿De cuántos millones estamos hablando, señor? ¿En las remisiones de la Junta Municipal? Bueno, el presupuesto municipal ronda los 100 mil millones de guaraníes, ¿verdad? En todo concepto, royalties, bonasíes e ingresos corrientes. Así que es un movimiento de aproximadamente ese monto que se tuvo en el 2018.